En tres sexenios, los dos de Fox y Calderón y el de Peña, aumentó como 100 lugares la corrupción si se compara con otros países del mundo. Nos encontramos también de que se venía cayendo la producción petrolera de 2.400.000 barriles diarios cuando aprobaron la reforma energética a 1.650.000, así, en picada. En el caso de la pobreza y del abandono al pueblo, lo mismo, la pobreza creciendo, 16 millones de jóvenes en situación de pobreza en el país y en violencia igual, hacia arriba. Desde la época de Calderón que se desató la violencia, ¿qué estamos haciendo en materia de violencia? Estamos estabilizando. Lamento mucho lo que sucedió en Minatitlán, lo que ha venido pasando también en otras partes. Solo quiero decir que vamos a garantizar la paz en Veracruz. Es mi compromiso como presidente presidente de la República. Lleva tiempo porque dejaron el Estado y el país en una situación lamentable. No somos iguales a los conservadores y a sus voceros, somos distintos. No hacemos nosotros acuerdos en oscurito, no nos prestamos a ninguna componenda, no estamos al servicio de ningún grupo de interés creado.